La conexión con Alicante, hacerlo lo mejor posible y lo más directamente posible, conservar nuestra conexión con Madrid y la progresión en la medida de lo posible hacia el Mediterráneo, entendiendo que ciudades como Malga, que tienen una importante estrategia, intentar incorporarlas un poquito mejor de lo que está ahora mismo.